Si tú recuerdas todo lo que me da 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 Y yo de la mano, mando de los pesados, mirando a los ojos Recuerda, si sigo los mejores momentos de novio Fue perfecto, miraba la generación de mis manos Yo subaba de mi forma, mi mayor tesoro Quedaría por dejarlo todo, volver atrás Es la oportunidad de volver a ser otanidad Y entre mí, aquí vueltas, para que ando es Siempre y para siempre, nuestra historia de amor Lo recordaría ¡Suscríbete al canal!